Hoy verás, ahora desde tu teléfono podrás enviar archivos o fotos de tu galería, a tu correo de auto que en tu PC, usando el navegador Microsoft Edge, y todo esto se verá así de fácil, sin perder mucho tiempo, así que comencemos. Le damos donde dice adjuntar archivo. Presionamos donde dice examinar este equipo. Donde indica la mano dice subir desde el móvil, en esta parte es que vamos a presionar, para que desde tu PC puedas recibir archivos desde tu teléfono. Usaremos la galería de mi teléfono para enviar varias fotos. Ahora nos sale un código QR que tendremos que escanear, saldrá tu navegador predeterminado de tu teléfono. Ahora se están emparejando para hacer el vínculo entre dispositivos. Pueden subir fotos aquí donde indica la mano, usando otro navegador, pero solo serán 10. Ahora daremos a confirmar, usaré el navegador Microsoft Edge para el ejemplo. Al salir del navegador se puede desvincular así que vuelvan al proceso de vincularlo. Si se desconecta vuelven y le dan, a la ventana que sale en la computadora. Le vamos a dar a confirmar. Nos saldrán varias opciones para subir el archivo. En mi caso usaré galería. Seleccionan la foto a subir, usaré la de Son Goku. Luego le dan donde dice hecho. Y luego agregar. Ahora verán como está subiendo. Luego que se sube le darán confirmar en la PC, para recibir el archivo, que enviaron desde su teléfono. Una vez recibida en su bandeja de correo, vamos a abrir esta foto para que vean como sale. Y aquí está la foto de Son Goku, en la bandeja de nuestro correo. Haremos otro ejemplo para que observen una vez más. Escanean el código QR una vez dado a adjuntar archivo en su correo. No olviden volver a conectar por cambiar de navegador. Seleccionaremos la foto, que vamos a enviar desde el teléfono, a la computadora. Una vez enviada, le darán a donde dice confirmar en la PC. Y de esta manera así de sencillo puedes enviar archivos o fotos desde tu teléfono, a la computadora, sin usar cables, solo conexión vía internet. Si quieres más de esto sígueme para más. Gracias. Gracias. Gracias.